Bueno, en esta gala me toca cantar rock, así que los deleitaré con un tema de Alberto Espineta que se llama Seguir yendo sin tu amor y espero que les guste. Dice así Si a tu corazón yo llego igual, tú no siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillan el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillan el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillan el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Y si acaso no brillan el sol y quedara yo atrapada aquí, no queda más que viento.